Bueno, había, no sé ahora si habrá, pero ese lo puedes coger si te sientas por aquí. Y si quieres, Pilar, si quieres mesa, allí tienes, allí dentro. Vale, coge ese, mira, ese de ahí en medio lo puedes coger. Gracias. Gracias, Julio. Ya hemos vuelto. Y había pensado que hiciéramos una meditación, pero quizás esperamos un poco que acabe de entrar la gente. Esta mañana he estado hablando de que no era bueno identificarnos con las emociones. Pero eso puede ser un poco difícil si tenemos el hábito instintivo de identificarnos con ellas. Y como es un hábito, pues es algo difícil de frenar. Pero hay una herramienta que nos puede ayudar a identificar las emociones. Y es que cuando, por ejemplo, notamos que hay enfado, depresión o tristeza en nuestra mente, pues que nos repitamos. El enfado está en mi mente, la tristeza está en mi mente, lo que quiera que haya parecido, pues piensas, bueno, esto está en mi mente, te lo repites. Y haciendo esto, pues estableces una cierta distancia con la emoción en vez de estar completamente sumergido en ella. Entonces te permite como dar un paso atrás y tener una mirada más objetiva. Y a veces, simplemente por hacer esto, la emoción puede desvanecerse. Hace unas semanas estaba en Ginebra dando enseñanzas sobre este tema. Y estaba enseñando sobre este método de decir el enfado está en mi mente y demás. Y entonces uno de los participantes tuvo que salir en el descanso a poner, pues, dinero para el aparcamiento. Pero cuando llegó ahí se dio cuenta de que había llegado demasiado tarde. Y para poner el... había una multa. Y entonces era, pues, tuvo la oportunidad de practicar este método. Entonces vio que había surgido el enfado y, bueno, pues, se apañó en decir, ok, el enfado está en mi mente, el enfado está en mi mente. Y dice que, bueno, que sí, que le ayudó a estar como más calmado. Entonces es un método muy práctico. Y también, por ejemplo, para la depresión, una mujer me dijo que se frecuentemente se hace depresión. Y después de escuchar de este método, la próxima vez que se encontró a la depresión, se dijo a la depresión, Entonces también una mujer que caía con mucha frecuencia en depresiones, pues, escuchó sobre estas enseñanzas. Y entonces me comentaba que otra de las veces en las que entró en depresión, pues, era capaz de repetirse. La depresión está en mi mente, la depresión está en mi mente. Y esto, pues, bueno, no hizo, obviamente, que desapareciera la depresión, así sin más, pero sí se disolvió más rápidamente que en otras ocasiones. Y esa es también mi experiencia, que realmente ayuda. Es más realista que identificarnos con las emociones. Porque las emociones son estados mentales que van y vienen. Como las nubes que aparecen y desaparecen en el cielo. ¿Tiene sentido? Entonces, recomiendo que la próxima vez que tengáis ocasión que lo practiquéis. Entonces, que la próxima vez que, bueno, pues, que surja el enfado, la depresión, que te lo repitas, esto está en mi mente, y a ver cómo te sientes, a ver cómo funciona. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que hemos estado hablando hasta ahora o esta mañana? Sí, he has one question. Durante toda la charla, en Occidente se habla mucho de la conexión entre el pensamiento y la emoción. En todas las charlas no he oído que haya una correlación en los pensamientos. Vale. Habla de cuál es la relación entre el pensamiento y la emoción. Si puede especificar algo, porque no se ha mencionado nada esta mañana. Durante toda la charla, no se ha escuchado que hay alguna conexión entre las emociones y la pensión. Y normalmente, en Occidente, nos distingamos con las emociones y la pensión, si puedes clarificar. Sí, esa es una buena pregunta. Gracias por traerlo. Está muy bien, gracias por sacar el tema, porque es verdad que en Occidente solemos considerar como dos cosas separadas, diferentes, las emociones y los pensamientos. Pero de acuerdo al budismo, emociones no son separadas. Porque de acuerdo al budismo, pues el enfado, el apego, la envidia, todo esto son engaños, estas emociones aflictivas son engaños. Y de hecho son estados conceptuales de la mente. De hecho se les llama concepciones erróneas. Entonces, por supuesto que claro que hay pensamientos implicados. Cuando, por ejemplo, estamos enfadados con alguien, es muy fácil darte cuenta de cómo tu mente está teniendo todo un proceso mental pensando, wow, esta persona es así, esa persona me ha hecho esto, aquello. Hay mucha actividad del pensamiento. Y de hecho eso es una de las formas en las que podemos trabajar con las emociones, para transformar estas emociones perturbadoras. Porque si podemos dar un paso atrás y reconocer todo lo que estamos pensando y preguntarnos, bueno, esto es verdad, es así, tal y como lo estoy pensando, esto es algo realista, pues nos daremos cuenta de que no. No cierres mucho, por favor, déjalo abierto. Porque, por ejemplo, cuando estamos enfadados, si nos damos cuenta de lo que estamos pensando, estamos pensando como muchas cosas negativas de esa persona y dando como muchas, dando muchos juicios respecto a lo malo de algo de esa persona. No hacen nada que está bien, no hacen nada que está bien, todo está mal, no tienen ninguna buena cualidad. La mente crea una cierta idea o concepción de la persona. Es como pintar una imagen de esa persona como alguien completamente horrible, muy negativa. Y, por supuesto, esto no es algo que hagamos deliberadamente, sino que es como funciona nuestra mente cuando está en negativo. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Cuando estáis enfadados. Entonces, si cuando esto sucede podemos dar ese paso hacia atrás y ver, contemplar la imagen que nuestra mente está proyectando. Y preguntarnos, bueno, es verdad esto, esto es realista, es realmente así lo que estoy viendo. Pues nos daremos cuenta de que efectivamente no. Que todos esos juicios que estamos emitiendo no son realistas. Porque nadie es 100% negativo y sin poseer cualidades positivas. Todos tienen cualidades positivas, todos hacen algo bien. Y si podemos contemplar, considerar las cualidades positivas o algunas cosas buenas que esa persona hace, entonces eso puede ayudarnos a cambiar la percepción de la persona. Es decir, utilizamos el pensamiento para contemplar estos otros aspectos y así tenemos otra imagen. Entonces, al tener otra imagen, cambiamos con nuestras emociones. ¿Tiene sentido? Yo quería preguntar por la duración de la emoción, del estado mental negativo. O sea, si hiciéramos un taller más largo, ojalá se invitemos la que se quede mucho el barrio. Entonces, si estudiásemos las emociones, habría una tipología de estados mentales, ¿no? Y luego también habría una duración y frecuencia, ¿no? La pregunta es la siguiente, por ejemplo, el enfado, en mi caso y teo, en general, es más fácil. Pero de la misma manera desaparecen, ¿no? En cambio, las emociones son más lánguidas, más largas. Entonces, la pregunta es, ¿a qué es debido? ¿Es el tipo de ignorancia que las produce? O si se podría contemplar esta para poder erradicarlas como hay otra cosa. Vale. Repito, la pregunta es sobre la duración de las emociones. Con algunas emociones, en su caso, por ejemplo, con el enfado, pues puede ser explosivo, pero va, viene y se acabó. Pero, sin embargo, con otras emociones aflictivas, pues a lo mejor no son tan intensas, pero duran más tiempo. Entonces, ¿a qué se debe el que unas perduren más tiempo que otras? ¿Esa es tu pregunta? Sí, exactamente. Y cómo abordarlas. Sí, por ejemplo, sobre la duración de las emociones. Por ejemplo, he said, en su caso, anger, ok, it comes strong, but comes and goes quickly also. But with some other afflictive emotions are not so strong as anger, but it lasts longer. Then, why is this? And also, how to work with that? Because there are some emotions which are not very explosive or intense, but remains longer. Yeah, like what? Como que, por ejemplo, estas que duran más. La tristeza. Sadness. Traducido en depresión. Sadness, depresión. La has colgado de alguien, pero esto dejé mucho más. Sadness, depresión, or attachment somehow, when you fall in love with somebody or something. Yeah, yeah. Well, I think each case is different because, you know, there are cases of people who are angry and the anger can last a long time. Oh, whole life. Toda una vida, a veces. Although, realistically, it's not that the anger is there every single moment, every single second for the entire life, but, you know, it comes and goes, but still, it never completely goes away. Aunque es verdad que, claro, si somos realistas, no podemos decir que el enfado está permanentemente presente. Claro que es algo que va y viene, pero digamos que es una fuerza muy recurrente, que aparece con mucha frecuencia. And there are also maybe cases of sadness or attachment that last just a short time. Y también hay casos de tristeza o apego que duran muy poquito. Y supongo que la duración de la emoción depende de diversos factores. De hecho, una de las cosas en las que quería hablar, que quizás lo introduzco ahora y luego haremos una pequeña meditación, porque puede ser muy útil, es sobre los seis factores que conducen, que favorecen el que surja una emoción. ¿Habéis escuchado de estos? En el libro de la energía de la sabiduría, de la Mayés y la Mazoparrín Poché, hay una enseñanza que la Mayés y Dios sobre este tema. Pero de hecho dice que, por ejemplo, recientemente estaba mirando ella en la versión española de este libro, La energía de la sabiduría, y no vio esa sección, mientras que en la inglesa sí que está. Y realmente sería una pena, porque eran unas enseñanzas muy buenas. Entonces, si alguno de vosotros tenéis habilidad, podéis traducir, estaría muy bien que eso se tradujera. Pero estas enseñanzas vienen del Lanrim, del Lanrim Chenmo, de la Mazonkapa. Y también las vamos a encontrar en la liberación en la palma de la mano. Pero os voy a explicar de estos seis ahora. De estos seis factores, el primero que se le llama el de la base o las bases. Y esto se refiere a lo que es la semilla, las semillas de esa emoción aflictiva en particular. Por supuesto, no estamos hablando de una semilla física, como las que encontramos en la naturaleza, sino de una semilla en nuestra mente. Y de hecho, pues tenemos muchísimas semillas de emociones aflictivas en nuestra mente que hemos venido acumulando durante vidas previas. Y una de las cosas es que cuando, por ejemplo, cada vez que nos enfadamos, pues ese enfado está plantando semillas que en el futuro producirán más enfado. Similar a lo que sucede en la naturaleza cuando crece un roble. Pues entonces este roble produce muchos frutos, muchas semillas, que cuando caen en el suelo, pues tienen el potencial de producir nuevos robles. Pues de la misma forma, cuando hay enfado en nuestra mente, esto produce más semillas que a su vez, pues favorecerán que surja con mayor facilidad el enfado en el futuro. Y esa sería la causa principal por la que en un momento determinado una emoción como el enfado surge. Surge porque la semilla está dentro de nosotros. Y el segundo factor es el del objeto. El objeto puede ser, pues, otra persona. Una persona que te mira como no te gusta o dice algo que te desagrada o hace algo que te ofende. Puede ser algo animal e inanimado, como un objeto que vemos o un sonido que te desagrada. Y entonces cuando contactamos con ese objeto, pues es como poner agua a las semillas. Esa semilla de repente florece y surge el enfado. Digo que les hemos dicho a los vecinos a qué hora empezar para que fuera el ejemplo. Es decir, siempre hay un objeto. Pero el objeto no tiene que ser necesariamente algo fuera de nosotros. Es también posible que el objeto pueda venir de dentro. Por ejemplo, nos recuerda algo, nos pensamos de algo. Y eso puede causar a nuestra angustia. Pero el objeto no tiene que ser necesariamente algo fuera de nosotros. Es algo, puede ser algo incluso que está dentro. En un momento determinado te acuerdas de algo y ya surge el enfado otra vez. Y el tercer factor es la influencia de otros. Pues pasamos mucho tiempo con otras personas, vivimos con ellos y bueno, pues nos dejamos influenciar por los otros. Si tú vives con un grupo de gente que están todo el rato enfadados, pues probablemente descubrirás que te enfadas con mucha facilidad. Y si por el contrario vives personas más apacibles, que difícilmente se enfadan, pues probablemente también te darás cuenta de que te enfadas con mucha menos frecuencia. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Y el otro factor es lo que yo llamaría información. Esto puede ser información que recibimos de personas, de cosas que leemos, de cosas que vemos. De hecho, en las enseñanzas, a este aspecto que yo llamo información, se le dice enseñanzas erróneas. Es posible conocer filosofías o religiones que enseñen, pues, enseñanzas erróneas que te alaben las emociones, que digan que es bueno. Pueden ser enseñanzas filosóficas o religiosas que provoquen el surgimiento de estas emociones negativas. Pero creo que, en mi opinión y también la de muchos otros, esto se puede ampliar y se puede referir también a los medios de comunicación. Por ejemplo, también si ves algunas películas con mucha violencia o un determinado tipo de música, pues, esto también favorece el surgimiento de determinadas emociones. El quinto factor es la familiaridad. Y esto que quiere decir, pues, aquellas emociones con las que estamos más familiarizados son las que van a surgir más fácilmente. Por ejemplo, si tienes el hábito de enfadarte con frecuencia en el día, diez veces al día, pues, claro que este hábito se va a adquirir y se va a arraigar fácilmente. Entonces, por ejemplo, cuanto más te enfadas, más caes en ese hábito, pues, se arraiga más, ¿no? Y se vuelve más fácil responder con enfado. Es interesante porque la palabra que en tibetano se usa para hablar de la meditación realmente quiere decir exactamente familiaridad o familiarizarse. Y lo que hacemos en meditación, de hecho, de lo que se trata es de familiarizarte con estados positivos de la mente, como el amor, la compasión. Porque cuanto más tiempo tu mente more en este amor, en esta compasión, más se va a familiarizar, entonces surgirá con mayor naturalidad. Y de esta forma, pues, esos estados mentales surgirán con mayor frecuencia, más facilidad, más espontáneamente. Y el sexto factor le llamamos la atención inadecuada. También a esto le podemos llamar obsesión. Por ejemplo, cuando a lo mejor te has enfadado con alguna persona y estás continuamente dándole vueltas una y otra vez, una y otra vez. No es que lo hagas deliberadamente, pero digamos que surge con facilidad repetidamente a tu mente. Tu mente con facilidad pues vuelve a surgir en tu mente aquello que sucedió, lo empiezas a mirar desde diferentes puntos de vista y así continuamente como que le estás dando vueltas. Y lo mismo sucede cuando tenemos apego o deseo hacia alguna persona u objeto. Por ejemplo, cuando hay algún objeto que te atrae y lo ves, piensas, wow, yo quiero esto, necesito esto. Entonces, de forma natural, continuamente vuelve a aparecer en tu mente ese objeto y lo quieres conseguir. Y cuanto más pensamos en ese objeto, pues con mayor fuerza surge ese apego, esa necesidad de tenerlo. Creo que estos factores pueden dar una cierta explicación a la pregunta de por qué algunas emociones duran más tiempo y otras duran menos. Especialmente este último factor de la atención inadecuada. Y por supuesto también el primero, dice sí, sí, claro, todos. Y dice que por ejemplo ella misma, cuando ve a lo mejor algo que le gusta, que le atrae, pues si se da cuenta enseguida, y dice, bueno, realmente corta con eso, con esa mente, dice, no, en verdad yo esto no lo necesito, no me hace falta, pues entonces no hay apego, se va rápidamente. Pero si se permite continuamente volver al objeto y ver las cualidades y demás, entonces sí que surge el apego. Cada vez más fuerte. Cuando conocemos estos seis factores, pues tenemos más herramientas para trabajar con las emociones perturbadoras. Porque si entendemos cómo surgen, por qué surgen, por qué duran, tienen esa intensidad, pues entonces podemos trabajar bien con todos esos factores para disminuir las emociones. Respecto al primer factor, el de las semillas, pues de lo que se trata es de no crear más semillas de estas emociones aflictivas, porque ya tenemos muchas. Y así, si nos esforzamos en no enfadarnos más, no dejarnos llevar por las emociones aflictivas, pues de esta forma dejaremos de crear, de sembrar más semillas de emociones aflictivas. Y lo mismo, por ejemplo, con el segundo factor, el del objeto. Si descubrimos que determinados objetos sirven de base para que surja una determinada emoción aflictiva, pues uno intenta como no frecuentarlo, distanciarse de ese objeto. Y si no podemos completamente evitarlo, por lo menos sí tener esa conciencia de que estamos en peligro, en contacto con ese objeto, entonces tener ciertas precauciones. Por ejemplo, si una persona ha sido alcohólica y lo ha dejado, pues claro que para esa persona es preferible evitar el ir a un bar o estar con otras personas que beban, porque lo tiene más fácil para volver a caer. Pero claro que si estamos más maduros en nuestro trabajo con las emociones, y tenemos mayor fortaleza, pues aunque estemos rodeados o en presencia de condiciones o objetos que sirvan como base para que surjan estas emociones, podremos tener, no necesariamente nos vamos a involucrar en ello. Y por ejemplo, con el tercer factor, el de las influencias negativas, si nos damos cuenta de que, bueno, pues determinadas personas, cuando estamos en su compañía, con facilidad surgen, pues emociones aflictivas, pues reconociendo esto, uno intenta frecuentarlas menos. Y intenta estar con personas cuya influencia te afecte más positivamente, personas que tengan más compasión, más sabiduría, más bondad. Y por eso es por lo que se dice que es muy importante tener amigos espirituales. Y pasar tanto tiempo como puedas con ellos. A menudo las personas que puedan tener una influencia negativa sobre nosotros pueden ser miembros de nuestra familia, y claro que esos no los podemos evitar fácilmente. Pero podemos todavía intentar ser muy cuidadosos de nuestra mente cuando estamos con ellos, y quizás no pasar demasiado tiempo. Y bueno, pues en esas situaciones lo que tenemos es que estar como más vigilantes a nuestra mente cuando estamos con ellos, para no dejarnos influenciar y quizás a lo mejor no intimar tanto. Y también respecto al otro factor, el de la información, pues también es algo que podemos trabajar por nosotros mismos, tener más cuidado respecto a qué información permitimos que entre o qué películas vemos, qué tipo de música escuchamos, cómo nos afecta todo esto, pues ser más precavidos. Y respecto al factor de la familiaridad, pues también es algo que podemos trabajar y esforzarnos por familiarizarnos con estados mentales o con emociones más virtuosas, más positivas, como la paciencia, el amor, la compasión. Y deshabituarnos de las emociones o hábitos negativos. Y con el sexto, el de la atención inadecuada, es importante el mantener una atención consciente de lo que está teniendo lugar en nuestra mente. Si, por ejemplo, te das cuenta de que estás como obsesionado con un objeto de tu apego o un objeto de tu enfado, pues bueno, cuando surja consciente de esto, dices, no, no te voy a seguir, no voy a, como que cortas, el seguir dándole vueltas a eso. Y que deliberadamente traigas pensamientos positivos a tu mente. O cuando menos, si no es positivo, pues algo neutral. ¿Tiene sentido esto, todo esto? Entonces, que en este momento, si queréis, vamos a hacer una meditación. Y pensé que, la noche, hablábamos de meditar sobre el amor y la compasión, el altruismo. Entonces, ayer estuvimos hablando sobre el amor, la compasión, el altruismo. Entonces, pensé que podíamos hacer una meditación sobre ese tema. Entonces, pienso que podíamos hacer una meditación en ese tema. Y, de hecho, esta meditación, si cultivamos estos pensamientos más altruistas, y compasivos y amorosos hacia los demás, esto en sí, nos va a ayudar a reducir las emociones aflictivas. Porque si generamos estos pensamientos positivos hacia los demás, pues entonces van a perder fuerza esas emociones aflictivas. Entonces, esto es trabajar directamente este sexto factor de la familiaridad. Entonces, empezamos la meditación adoptando una postura cómoda de meditación. Es bueno mantener recta la espalda. Y también es bueno mantener tus ojos un poco abiertos. Porque si no es fácil adormecernos durante la meditación. Entonces, primero estamos unos momentos prestando atención a la respiración como hemos hecho anteriormente. Respira de forma natural, permitiendo que el aire entre y salga sin forzar nada. Cuenta las respiraciones en ciclos de cinco o diez. Y cuando quiera que tu atención se distraiga, devuélvela de nuevo a la respiración. Y si surgen otros pensamientos, sentimientos a tu mente, pues contémplalos como nubes que pasan por el cielo. Sin alimentarlos, dejándolos que transcurran, sabiendo que van y vienen, que son transitorios. Gracias. 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 H기를ộ close. bendsamente. ú Isabela. So, now, go into your mind or your heart and Kitty's the mind and your heart Y ahora mira en tu mente y descubre ese sentimiento, ese deseo de querer ser feliz y no querer sufrir. Y si te es difícil entrar en contacto con ese sentimiento, puedes imaginarte que estás con alguien que te pregunta, ¿quieres ser feliz o quieres sufrir? Y mira a ver qué respuesta surge en tu mente. Y mira a ver qué respuesta surge en tu mente. El deseo de ser feliz y no sufrir es lo que principalmente motiva la mayoría de las cosas, si no todas, de lo que hacemos. Y no hay nada erróneo en pensar así, en querer ser felices. Porque de acuerdo al budismo es un derecho el querer ser felices, no hay nada erróneo en ello. Gracias. 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 Y ya está. 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 Y ahora trae a tu mente a una persona, a otra persona, a alguien que realmente te importe. Puede ser alguien de tu familia, a tus padres o un hermano o a tu hijo si eres padre. Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está.